En medio de los cambios del entorno de la sociedad venezolana, el día a día y las jornadas de trabajo, se presenta la yoga de la risa, un instrumento terapéutico basado en ejercicios de respiración. Su ejecución incluye ejercicios físicos que imitan movimientos cotidianos, pero con risa inducida, que al ser contagiosa, produce una serie en cadena. Como objetivo principal, la yoga de la risa propone que el ser humano se ría, mientras refuerza valores como la solidaridad, la humildad, el compañerismo y la integración. A partir de las investigaciones del médico hindú Madame Kataria, la yoga de la risa tiene su origen en el trabajo del reconocido Patch Adams, el primero en descubrir que la risa es un factor curativo y fundamental en la sanación del cuerpo, física, mental y emocionalmente. Hace cinco años que la yoga de la risa llegó a Venezuela por medio de Jesús Reggetti, un venezolano que viajó a la India para aprender del doctor Kataria su aplicación y beneficios, con el objetivo de mover a los venezolanos a través de la risa, usándola a su vez como una herramienta de transformación social. Existen ONGs y fundaciones sin fines de lucro en ciudades como Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz, Mérida, Maracay y Caracas, como la ONG Regala una Sonrisa y la Fundación Leporiza, la esencia de lo posible. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.